Gracias por estar con nosotros en Telediario al Amanecer. Vea usted, se acerca la época de fin de año, se acerca precisamente donde muchas personas viajan a distintos puntos del país. Incrementan los accidentes, incrementan los cobros excesivos al pasaje. Precisamente por ello, la dirección de transportes está mencionando que se pueden tener multas, oiga usted, desde 3 mil hasta 100 mil quetzales. Precisamente por ello, es que el equipo investigativo de Telediario se puso en contacto con las autoridades, y vamos directamente a enlazarnos en estos instantes con la periodista Vivian Vázquez, quien está dándole seguimiento a esta historia. Adelante Vivian. Buenos días, es un gusto saludarle. Hace algunos instantes le compartíamos acerca de los operativos que va a implementar la Dirección General de Transporte, en este caso que va a ampliar sus horarios y va a duplicar estos operativos, tomando en cuenta que incrementa la demanda por parte de usuarios al transporte colectivo. Estamos acá con el portavoz para que nos comente qué es lo que pasa si logran identificar a una unidad del transporte colectivo con llantas lisas o con alguna irregularidad. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Es correcto, como tú bien lo mencionabas, los operativos se van a incrementar y se va a duplicar el horario. Regularmente nuestros operativos se inician a las 6 de la mañana y finalizan a las 2 de la tarde. Ahora los ampliamos, empiezan a las 4 de la mañana y están finalizando aproximadamente a las 6, 7 de la noche. Esto tomando en cuenta que las personas utilizan más el transporte extraurbano para viajar a diferentes puntos del país. Entonces nuestros inspectores son desplegados a las carreteras y permanecen en doble turno para poder verificar todo el transporte extraurbano. También lo que se hace es, al detener la unidad, verificar el estado de las llantas. Vemos de que no vaya lisa o las luces también que estén en mal estado en uno de los neumáticos, pues lo que hacemos es decirle que lo cambien. Regularmente ellos tienen una llanta de repuesto y la llanta que está mala pues se queda bajo custodia de la dirección. Esto con el propósito de que no la vuelvan a utilizar, ¿verdad? Esto y también los operativos se hacen conjuntamente con otras instituciones como Provial, Policía Nacional Civil y el Departamento de Tránsito con el fin de que al momento de detectar que si algún menor va manejando, que si va de estado de ebriedad, bajo los efectos de alguna droga, podamos aplicar los distintos reglamentos en el momento y no tener que esperar a que llamara, por ejemplo, a la Policía Nacional Civil que llegue al lugar, porque esto pues hace perder tiempo a los usuarios y lo que queremos es que todos estos operativos sean en beneficio de las personas que están utilizando el transporte extraurbano y con ese propósito pues se hacen conjuntamente, están iniciando ya la próxima semana, se estarán dando a conocer ya los detalles y puntos específicos. Lo que estamos haciendo es ampliar la fuerza operativa en la carretera y regularmente se terminan el 2 o el 3 de enero del siguiente año. Estos continúan incluso durante el 24 que es a sueto para todas las personas, nuestros inspectores van a estar laborando en el mismo horario porque regularmente también se da de incremento a la tarifa, sobre todo en estas épocas, pero también nuestros inspectores van a estar verificando que no se suba el precio. Es importante señalar que en todo el año, sea la festividad que sea, no hay incremento a la tarifa. ¿Qué pasa si no llevan una llanta de repuesto o se incrementan las tarifas? Bueno, en el caso de que no lleven una llanta de repuesto, lo que hemos hecho, porque también hemos tenido casos de que se baja a las personas y se les reubica en otro autobús. Lo que tenemos que garantizar es la seguridad de los usuarios. En algunos momentos, se puede decir tal vez de 10 casos, en dos las personas se oponen a ser reubicadas en otro bus porque ya van sentados, porque ya van cómodos, pero queremos dejarle la idea al usuario de que es por su beneficio para que ellos lleguen a su destino de manera cómoda y segura y con esto evitar accidentes. Si en dado caso, la otra pregunta era el incremento a la tarifa. Bueno, aquí hay diferentes remisiones. Por incremento de la tarifa son 10 mil quetzales, independientemente de cuánto sea el incremento, de uno, dos quetzales, 50, 100, siempre la multa es de 10 mil quetzales. Por sobrecarga las unidades es de 3 mil quetzales. También se solicita el registro de piloto. Recordemos que muchas veces también el ayudante es el que ponen a manejar. Esto no debe ser así. Es el piloto que está registrado ante la Dirección General de Transportes. Y si al momento de tener la unidad no tienen este registro, son 5 mil quetzales para el piloto y para el propietario. Y bueno, aquí viene una serie ya de sanciones, como por ejemplo no tener el seguro, 15 mil quetzales. Vamos también a estar viendo los vehículos piratas. Recordemos que en esta época, pues también por lo mismo que se incrementa la demanda, hay otras personas que sacan los buses que no están autorizados para poder estar llevando pasajeros. Entonces la multa es de 25 mil quetzales y la unidad se detiene. Recordemos que esto ya está tipificado como un delito en el artículo 158 bis del Código Penal. Y lo que hacemos es detener la unidad, se lleva un predio y el piloto es puesto a disposición ya de la justicia para que ellos procedan. Y hay multa de 10 mil a 100 mil quetzales y prisión de 2 a 5 años. ¿Las, en este caso, denuncias al 1520? Sí, las denuncias es importante que las hagan. Recordemos que siempre hay pilotos que hacen algún tipo de maniobra, que van hablando por teléfono, que van manejando excesiva velocidad, etc. Todo esto le pedimos al usuario que nos lo denuncie al teléfono 1520, pero el dato principal es el número de placa. Nosotros le agradecemos a ustedes porque siempre han hecho hincapié en esto, en que el número de placa es lo importante y nos ha funcionado. El mensaje ha llegado, entonces agradecemos a los medios de comunicación porque los usuarios ahora nos llaman y nos dicen, mire, me iban cobrando de más, el número de placa es este y nos envían incluso fotografías a nuestras redes sociales. Entonces, les pedimos a los usuarios que colaboren con nosotros, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo en las carreteras, pero también pedimos el apoyo de ustedes para que se conviertan en un aliado de nosotros en las carreteras. Perfecto, bueno, tan importante el llamado que realizan a la denuncia al 1520. Cualquier anomalía, por favor, usted denúncelo. Lo más importante, tener el número de placa para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Con este reporte, regreso al set principal. Vivian, muchísimas gracias por este reporte. Es impresionante, cuando viene esta época de fin de año o también la época de Semana Santa, siempre hay una serie de incrementos y muchos accidentes de tránsito. Si va a excesiva velocidad, si no cumple con lo que acaban de mencionar anteriormente, por favor, 1520. El objetivo de todo esto es la seguridad de los pasajeros, la seguridad de las personas que también están transitando en los alrededores, porque cada uno tenemos cierto tipo de responsabilidad. Imagínense, si le incrementan 50 centavos, un quetzal o dos quetzales al pasaje o más, la tarifa, 10 mil quetzales de multa. Si está sobrecargado, 3 mil quetzales. Si no tiene algún registro, 5 mil. Si no tiene el seguro, 15 mil quetzales. Y si son estos vehículos piratas, estos vehículos que realmente aprovechan para sacar el vehículo, pues puede ser una multa de 25 mil quetzales y hasta de dos a cinco años de prisión y detienen la unidad. Por favor, estas épocas de fin de año que sea para disfrutar en familia, cualquier situación, repórtela.